Esta novela se me ocurrió, como algunas otras, en conversación con José Antonio Marina, en esta casa, sentados los dos un domingo después de almorzar, alrededor de la camilla, y José Antonio me habló que habían visto una casa de la familia de su mujer, de María de la Válgoma, por ahí por la Tierra Nueva, que la llamaban la casa del reloj, y que era una casa de campo abandonada, que había pertenecido a una familia, y que bueno, ahora está abandonada, y a mí me interesó esa idea, y entonces, que era una herencia, y a mí me interesó la idea y todo eso, empecé escribiendo Juan Cayer, que es el personaje de la novela, heredó una casa con un pequeño jardín delante, y con un trozo rectangular de jardín detrás. Inmediatamente de escribir eso, entonces, a lo largo del libro voy describiendo esa casa, esa casa es una casa en el campo, es una casa destartalada, y el campo mismo es un personaje también, un personaje agresivo, y que no se compagina bien, con un hombre muy urbano, como es Juan Cayer, que se instala en el campo, creyendo que el campo realmente es, bueno, disfrutar del campo. El campo se disfruta con dificultad, porque el campo agrede al principio, mucho. Pero la segunda idea importante fue, la segunda idea, fue la idea de cómo era Cayer. Bueno, pues la segunda idea importante era, no le quedaban a Cayer temas pendientes, ni amores pendientes, ni odios pendientes, solo una residual, y en parte benevolente indiferencia, un deseo de estar solo, y como mucho, cultivar una hilera de patatas, y unas matas de tomates. Bueno, resulta que no cultiva las patatas, sino que cultiva los tomates, pero eso es el origen de instarse ahí, aparte de que ha heredado esa finca. Entonces, de ahí, de ese principio, de esa ocurrencia de la casa vieja, que es una herencia, y un hombre, digamos, que quiere estar solitario, que ha heredado esa finca de una manera un poco accidental, de ahí salió todo el relato. De eso.